Fuego, oh, 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 la música del futuro, ya la Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda la noche ella me desea Tu tico y yo lo hago donde sea Y se muere porque quiere que la pegue a la pared Le gustan los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le de una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Ya lo que es buena es tu taco, tu pum, 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 pum Yo voy a darte por tu bum, 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 bum Cuando yo te choco, mami, tum, 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 tum Si lo hacemos en mi carro, voy a hacer bum, 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 bum Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita, woo, 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 con actitud Sorry voy a darte una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco, mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo acá Me descontrola Soy yo Estamos a solas Soy yo 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 Tus esposiciones Ella le gusta Y disfruta Puro quiere que le de Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Yeah, yeah, de la que para el mundo Fuego, a Fuego, yeah El bacano de XK Y esto fue, un fuego remix La música del futuro, July 20 Tú sabes, baila dura, yeah Tú sabes, ey, ey, ey Estrilla de barrio, yeah Estrilla de barrio, yeah